Señor director, Julio, ¿qué tenemos ahora? Se dice que cuando una persona emigra, lleva consigo luces y sombras, cultura y comportamiento. Muchas veces, de la manera más educada, otras tantas, quizás, no tan compatibles con el ambiente al cual se va a desempeñar. Pues resulta que el malvivir ha llegado a Nueva York. Llegó el malvivir a Nueva York. El malvivir ha llegado a Nueva York porque recientemente fue detenido un artista urbano de fama internacional montando pa' sola, haciendo circuitos de carrera en motores, cosa que está prohibido, y andando sin casco en las calles del Alto Manhattan. La policía se le tiró a este grupo de tigres donde incluso se dice que hasta helicópteros estaban observando allí lo que estaba sucediendo porque se había convertido de algo inusual a algo normal y vandalizante. Esto no tuvo mayores consecuencias y ya se establece que es muy probable a los policías que detuvieron al artista o al policía que lo detuvo, que no le colocó multa, puede ser suspendido en sus funciones. Pero eso no ha estado. Resulta que estamos en verano y como dice mucha gente, un verano en Nueva York es una de las cosas más bellas y mejor vividas que tiene la Gran Manzana. Pues, ¿qué está pasando en el verano de Nueva York? En algunas localidades. ¿Pero de cuánto que se habla de la multa que le pueden poner al Alfa? De 250 dólares. Un ticket. 250 dólares, sí. Eso es lo que establece. Pero como no se la colocaron, es muy probable que quien debía tener en su haber cumplir con ese mandato, lo suspendan en fusión y tratando de investigar la situación. Ya no se juega con eso. Así. Si eso es lo que a él le gusta, debe de alquilar el autódromo de aquí, meter todos los pasoleros y todos esos tígueres ahí, cerrarlos con romo y que salga vivo, lo dejan salir de ahí. El que salga vivo. Pero no ponen en peligro la vida de nadie que no quiera tener eso. No van a llevar su mala costumbre a otro país. Y así él se mata y se jarta de correr ahí adentro. Pero eso no es nada. Eso no es nada. Eso es parte de lo que está pasando. Miren esto. Los tigres haciendo sancocho, asopado, romo, barbecue en medio de las aceras. Con música, todo lo que da ahí al lado de las copas. Igualito que aquí. Eso en el bronco. Eso en el bronco. Supuesta y alegadamente. Como si se tratara de San Carlos, los minas, los mamelles, sabana perdida o guaricano. Miren esto. Miren, miren. Haciendo chivo, haciendo chivo. Miren, eso en un bloque. Haciendo chivo. Eso es ganarse los problemas y la discriminación y la estigmatización. Eso es ganárselo. Resulta que ante esta situación... Policía va, le tumba el sancocho y le da una golpeada y dice que es un abusador. No, que es racismo. Pero bueno, ante esta situación, el comunicado de la policía. La policía puso de manifiesto un comunicado. Miren aquí. New York Police Department, atención. No barbequeos en la acera. No consumir alcohol a nivel público. No obstrucción de las aceras con tabla de dominó, con silla y chelones. Esto no puede ser. Código administrativo 2449. El uso, mantenimiento de fuego en medio o de emisión de aire contaminante con aire en espacios abiertos. Es contra la ley abrir fuego de barbecue en las calles en público. Si usted quiere hacer un barbecue seguro, debe llamar al 311. O sea, tiene un espacio reservado para eso. Pero el tigeraje dice aquí... No se siente bien si no ha de sentir mal a otro. Que no está permitido. Puede buscar lugares asignados en la ciudad donde usted pueda hacer... Ahí ellos no van a poner regalos de barbecue. No van a ir. Esto no puede ser, hermano. Pero tiene que ser en el medio de la calle. Para sentirse yo bien. ¡Qué vergüenza, padre mío! Ante esta circunstancia, mire lo que estaban haciendo aquí en un barrio, en un sector. Se tiró la policía porque tenía un teteo colectivo con música y de todo. ¡Qué vergüenza! Fueron allí a controlar la situación y por poco llaman a la Guardia Nacional. Esto es increíble. Ante esta circunstancia. ¿Dos dominicanos? Una gran parte. Lamentándolo mucho. ¿Le puedo comentar algo? ¿Y de dónde tú crees que pueden ser, queridos? Y es una crítica al Departamento de Policía. Adelante, Rafa. Eso no es algo nuevo. No, eso sí, pero... Lo que quiero decir es... Hay lugares para eso. Sí, pero escucha lo que te quiero decir, Julio. Ellos han sido tolerantes en exceso con ese tipo de actividad durante mucho tiempo. Y ahora se les ha salido de las manos. Hace tiempo que el Departamento de Policía debió controlar esas actividades. Hace tiempo. Antes de que se convirtiera en este gran desorden. Es una crítica al Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York que... O sea, y esta no es una única manifestación de desorden que está habiendo. No, eso es lo mínimo. Eso es lo mínimo. Muchas cosas que están pasando. Eso es lo mínimo. También al grito con ese tipo de... No, y con los robos y con el consumo de cosas a la libre. Pero cabe señalar... Ha complicado en Nueva York. Cabe señalar para ser justo que esa no es la costumbre generalizada del dominicano que vive... Establecí desde el principio, Mariano, para que no se malinterprete que son pequeños grupúsculos que se dedican a esto. El dominicano en su mayoría va allí a trabajar y a cumplir con las leyes. Sí, señor. La comunidad dominicana es muy organizada. La mayoría es ahora. La mayoría, sí. Y se la pasa trabajando. Y desde aquí nuestro apoyo a la gran mayoría de dominicanos que son correctos. Y que son críticos de eso también. Ellos mismos viviendo allá. ¿Por qué en Rhode Island no está pasando eso? ¿Dónde, dónde? En Rhode Island. ¿No está pasando eso? No, no. ¿Por qué no está pasando en Florida donde hay muchos dominicanos? Es un problema de tolerancia, de tolerancia a una forma de actuar. Tú sabes, Julio, que hay un coronel, no recuerdo el nombre, creo que estuvo en La Vega, algo así, que a esos jóvenes que les gustaban andar en la calle calibrando. ¿En San Francisco? San Francisco. ¿Lo dejaban así? Él le quitaba la goma de adelante. Dice, como usted no usa la goma de adelante, vamos a quitarle la goma de adelante. Usted arranca en su vehículo. Sí. El llamado es a los dominicanos que están haciendo este tipo de situaciones para que no se encuentren en problemas, que eviten la práctica, porque luego entonces es más la sal que el chivo. Y que no dañen la imagen del colectivo, Julio, sobre todo. Es peor, es más la sal que el chivo. Entonces dañan la imagen de los dominicanos que están haciendo una gran labor allá. La comunidad dominicana en el exterior es una comunidad muy laboriosa y está muy bien representada. Y esto es lo que hace que nos empaña como pueblo y como nación. Y esto es lo que hace que se encuentran en el frente de esa gran comunidad dominicana que tenemos en los Estados Unidos. Excelente. Muy bien. Transición. Eso mismo. Eso mismo, hermano. Gracias. Gracias. Transición dramática. Cambio temático.